de la salud de la pequeña. Gracias compañeros, buenas tardes. En horas de la mañana le llevábamos o le informábamos sobre una señora la cual da luz en la vía pública. Esto ocurre en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico. Nosotros en estos momentos nos encontramos en el Ixte Pamplona y me acompaña el director médico hospitalario, el doctor Carlos Martínez, quien nos dará a conocer detalles del estado de salud de esta bebita, la cual nació este lunes a las 6.40 de la mañana. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud de la bebita, doctor? Pues actualmente es un producto, lo llamamos nosotros, de un parto extra hospitalario. Es decir, tenemos conocimiento que en el transporte que se le dio asistencia de los bomberos voluntarios, me parece, trajeron a la señora que había dado luz en el trayecto del camino hacia el centro hospitalario. El estado de lo que es la bebita, que fue una recién nacida de sexo femenino con buen peso y lo que nosotros llamamos parámetros de APGAR con las condiciones que trae específicamente para poder tener una sobrevivencia y adaptación a lo que es al ambiente externo, pues se le dieron parámetros bastante aceptables. Actualmente, pues ustedes las pueden ver, la tenemos acá. De hecho, creo que ya tomaron algunas imágenes de ella. Se encuentra en buenas condiciones, al igual que el estado de la madre. Doctor, son incidentes que ocurren muy a menudo. Nos comentaba usted fuera de cámara lo que sucede con esta señora identificada como Eva Floridalma. Por supuesto, son personas que han tenido controles prenatales, algunos frecuentes, otros no, pero hay factores tanto intrínsecos a veces en la paciente, pero en este caso creo que fue un factor totalmente ajeno a todos, que es un externo de donde venía la paciente, la hora y el tráfico que representó en ese momento, pues dificultó específicamente que se le diera la atención, que la señora dentro de la sabia naturaleza que las contracciones, pues le indicaron en ese momento, tomó la sabia decisión de buscar ayuda y presentarse para acá, pero por sus condiciones, ya que eran más de tres hijos los que tenía ella, pues obviamente el cuerpo responde de otra manera y lamentablemente, pues el parto se conoce como parto precipitado, ya no pude llegar acá con nosotros. Sin embargo, la evaluación se le revisa como cualquier otra paciente en emergencia, se le revisa que no haya ningún tipo de complicaciones, largaduras, hemorragias, consistencia del útero, que no vayan a incurrir en otro tipo de complicaciones como hemorragias posteriores, se le revisa y posteriormente si hay necesidad de hacer algún tipo de reparación, se le hace cuestión que no se dio en este caso, ¿verdad? Ella está pendiente por el momento de que se le opere porque solicitó una operación esterilizante y por condiciones de seguridad, para la señora en este momento están en espera de los resultados para poder ser operada. Doctor, ya para finalizar esta entrevista, la cual agradecemos mucho, ¿cuándo podría estar siendo dada de alta esta señora con su bebita? Si todo está bien, yo creo que el día de mañana, ¿verdad? Siempre con una prudencia, la evaluación respectiva de los médicos y el servicio, donde vaya, que le hagan una revisión adecuada con todos los parámetros y condiciones de un posparto, para que ella pueda regresar a su casa, ya con su bebita, ambas sanas y la familia, pues, que le espere en casa ya, con todas las condiciones familiares, ¿verdad?, para celebrar este nuevo nacimiento. Gracias, doctor Carlos Martínez. Compañeros, en el set principal es parte de la información que podemos actualizar esta tarde de lunes. Con imágenes de Cristian García, retorno con ustedes a Estudios Centrales.